La eva mitocondrial. Sé que ya me habías solicitado este video desde hace algunos días y agradezco el tiempo de espera. Se me cruzaron muchas cosas, pero por fin hoy tengo chance de grabar. Te había comentado que me puse a hablar del tema con Wikiseva. El concepto de la eva mitocondrial no es nuevo para mí, pero no estoy especializado en este campo. Y me gusta consultar a las personas que saben más que yo para reducir las probabilidades de irla a cagar. Sé que de todas formas la puedo cagar, pero pienso que el pedir asesoría a alguien que está más especializado que yo en un área puede ayudarme bastante. Esta imagen de aquí puede ilustrar bastante bien el concepto. El linaje humano actual proviene de una mujer, pero debemos tener importantes consideraciones. Esto no significa que no haya habido otras mujeres y otros hombres, porque efectivamente había una población de hombres y mujeres. No es solamente una cuestión probable, sino que es un hecho que sí había otras mujeres y otros hombres. Las descendencias de esas otras mujeres fueron muriendo y la descendencia de la mujer a la que denominamos como la eva mitocondrial sobrevivió y heredó sus mitocondrias. Se habla también de un adán cromosómico, pero este adán cromosómico vivió 200 años después de la eva mitocondrial. No podemos decir que toda la humanidad actual proviene de ese adán cromosómico, porque el rastreo genético nos lleva más bien a una eva mitocondrial. Pero nuevamente vamos a aclarar que había otras mujeres y había otros hombres. Creo que hay otro punto importante respecto a la eva mitocondrial y es que no se trata de un concepto evolutivo, puesto que eva mitocondrial precisamente ya era un homo sapiens. Si queremos hablar de la evolución, si queremos hablar a escalas más grandes, el concepto de la eva mitocondrial nos queda corto. Con el concepto de la eva mitocondrial pareciera que todo dependía de una sola pareja, pero para que sus genes pudieran sobrevivir, era necesario que hubiera otros individuos para que estos fueran muriendo. Es verdad que el concepto de la eva mitocondrial no es un concepto poblacional. Eva mitocondrial hace referencia a un solo individuo, una sola mujer. Pero también es cierto y es necesario recalcarlo que había una población, había más mujeres y más hombres, obviamente. Wikiseba mencionaba también el caso de Luca. Me decía que no se trataba de una sola célula, sino que era una población de células. Algunas de estas células habían muerto, pero otras lograron sobrevivir y dieron origen a la diversidad de vida que tenemos en la actualidad. Viendo en retrospectiva, creo que pude haber malentendido tu primer comentario, si es así lo lamento. Para darme a entender, yo también voy a subir un fragmento de un video en el que estamos revisando mi debate con el filopalomo, donde se toca este punto precisamente, y creo que puede ser muy ilustrativo. Gracias por ver el video.